Hace algún tiempo, mientras navegaba por la web, encontré un archivo misterioso titulado El Rastro de Chara. Según la descripción, era una versión alternativa de Undertale que nunca había sido lanzada al público. Intrigado por la posibilidad de descubrir más sobre el mundo subterráneo, decidí descargarlo y probarlo para mi canal de Youtube. Al iniciar el juego, me di cuenta de inmediato de que algo estaba mal. El menú principal tenía una paleta de colores distorsionada y la música de fondo era inquietante, llena de susurros y risas distorsionadas. Aún así, seguía adelante con la esperanza de encontrar algo interesante para compartir con mis suscriptores. A medida que avanzaba por el juego, noté que los diálogos de los personajes habían cambiado. Sus palabras estaban llenas de resentimiento y odio, y parecían estar dirigidas directamente hacia mí. Los monstruos me insultaban y me culpaban de sus desdichas, mientras que Flowey mostraba una sonrisa siniestra en todo momento. La peor parte llegó cuando me encontré con Chara. En lugar de ser el personaje amigable y simpático que recordaba, estaba cubierto de sangre y su cara estaba distorsionada por una expresión de locura. Sus palabras eran una mezcla de susurros y risas diabólicas. Decidí que era hora de abandonar el juego, pero antes de que pudiera cerrarlo, la pantalla se volvió negra. Cuando la imagen volvió, me encontré en una versión distorsionada de la habitación de Sans. Todo estaba oscuro y la música de fondo era un sonido repetitivo y perturbador. Caminé hacia adelante, tratando de encontrar una salida, pero me encontré con Chara una vez más. Esta vez, su esprite estaba aún más deformado y se movía de manera errática. Chara comenzó a hablar directamente conmigo, mencionando detalles personales que nunca había compartido en línea. Me sentí incómodo y asustado, y mi instinto me decía que cerrara el juego de inmediato. Intenté hacerlo, pero el juego se resistió. La imagen de Chara se hizo más grande y más cercana a medida que seguía hablando, sus palabras llenas de promesas de sufrimiento y dolor. Finalmente, logré cerrar el juego, pero la experiencia me dejó temblando. Traté de buscar información sobre el rastro de Chara en línea, pero no encontré nada. No había evidencia de que alguien más hubiera tenido una experiencia similar. Decidí no subir el video a Youtube, temiendo que otros pudieran verse afectados por esta extraña versión de Undertale. Pero aún siento la presencia inquietante de Chara acechando en las sombras de mi memoria, recordándome que algunos secretos deberían permanecer enterrados. Ten cuidado con lo que encuentras en Internet. Nunca se sabe qué peligros pueden esconderse detrás de un simple archivo descargable. Después de mi escalofriante encuentro con el rastro de Chara, decidí investigar más a fondo sobre el origen de ese misterioso archivo. Pasé horas navegando en foros oscuros y sitios de intercambio de archivos, pero no encontré ninguna pista relevante. Sin embargo, a medida que profundizaba en la oscuridad de la web, empecé a recibir mensajes extraños y amenazantes en mi bandeja de entrada. Los remitentes eran anónimos, pero sus palabras eran llenas de malevolencia y advertencias para que abandonara mi búsqueda. Me sentí cada vez más vigilado, como si algo o alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. A medida que pasaban los días, mi salud comenzó a deteriorarse. Empecé a tener pesadillas horribles, donde Chara se burlaba de mí y me perseguía sin descanso. Me despertaba sudando y con un sentimiento constante de paranoia. Mis amigos y familiares notaron mi cambio de comportamiento y me instaron a alejarme de todo esto, pero mi obsesión por encontrar respuestas se había vuelto incontrolable. En uno de mis intentos desesperados por encontrar información, me topé con un foro clandestino, conocido solo por aquellos que se aventuraban en los rincones más oscuros de la web. Creé una cuenta falsa y comencé a interactuar con los miembros. Finalmente, alguien me respondió con un mensaje privado que decía, si realmente quieres conocer la verdad, prepárate para las consecuencias. Con el corazón acelerado, acepté su oferta y acordamos encontrarnos en un lugar remoto. Me dieron instrucciones precisas y me advirtieron que no contara nada a nadie. La paranoia se apoderó de mí, pero mi deseo de desentrañar este misterio era más fuerte. Así que, sin decirle a nadie, me dirigí al encuentro. Llegué a una casa abandonada en medio del bosque. La atmósfera era opresiva y el silencio se cernía sobre el lugar. Me adentré en la casa, siguiendo las indicaciones, hasta llegar a una habitación en el sótano. Allí me encontré con un individuo vestido de negro y con una máscara que ocultaba su rostro. La figura misteriosa comenzó a hablarme en voz baja y suave. Reveló que el rastro de Chara no era simplemente un archivo modificado de Undertale, sino algo mucho más oscuro. Me contó una historia macabra sobre un desarrollador atormentado que había caído en la locura mientras creaba esa versión alternativa del juego. Según el individuo, aquellos que se adentraban demasiado en los secretos del rastro de Chara quedaban marcados para siempre. Chara, el personaje principal de Undertale, se convertía en una entidad malévola capaz de cruzar la barrera entre el mundo virtual y el mundo real. Mi encuentro con el juego había desatado la ira de Chara, y ahora estaba persiguiéndome en busca de venganza. Aterrorizado, le supliqué al enmascarado que me ayudara a detener esta pesadilla. Sin embargo, solo me dio un consejo ominoso. El único modo de escapar es encontrar el núcleo del mal y enfrentarlo cara a cara. Después de eso, la figura desapareció en las sombras, dejándome solo y desamparado en la oscuridad. Desde ese día, he estado investigando incansablemente, buscando pistas y respuestas para encontrar el núcleo del mal y liberarme de la influencia de Chara. Cada paso que doy me acerca más a la verdad, pero también siento que el peligro se intensifica. Si nunca más escuchas de mí, asume que he caído en manos de Chara y advierte a los demás que eviten cualquier contacto con el rastro de Chara. La malevolencia de ese juego es real y peligrosa. Nunca subestimes el poder que puede ocultarse detrás de la pantalla. Atención, suscriptores apasionados de lo sobrenatural. Les presento mi libro Leyendas Urbanas. Misterios que te dejarán sin aliento, ya disponible en Amazon. Encuentra el enlace para comprarlo en la descripción.